Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com. Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com. Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com. Y otra de tus facetas es la pintura. Tú eres un pintor ya, pero muy afamado. ¿Con qué te quedarías tú si tuvieras que elegir una de las dos opciones? Jaume. Bueno, al final es como si me preguntas con qué mano me quedo, si la derecha o la izquierda, ¿no? Con las dos me sostengo ahora mismo la cabeza. Si quito una, se me viene abajo. Yo creo que es que me complementan. Ya. Llegué a ellas casi casi al mismo tiempo y al final son manifestaciones de lo que pasa por nosotros, por nuestras vísceras, por nuestras emociones. Y creo que esas lindes entre una manifestación y la otra a veces son totalmente imperceptibles. Así que no me hagas escoger. Bueno, vamos a ponerlas en la balanza, pues igual, ¿no? Los platillos están equilibrados, ¿verdad? Equilibradísimos, equilibradísimos. De todas formas, es muy difícil vivir de la poesía y es más fácil, en este caso yo creo, que vivir de la pintura, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando era jovencito mi madre, que siempre fue muy rigurosa en este sentido, me decía que yo no iba a vivir de la pintura y de la poesía. Y yo siempre le respondía que no pretendía vivir de ella, sino con ellas. Claro. Así que yo creo que con la pintura y con la poesía y con el arte en general, uno ha de convivir, ha de abrazarlas. Sí. Creo que es una relación de igual a igual. Y no cabe esperar nada más de ellas que ese regalo de poder entrar en ti y hacerte sentir que vives en un mundo en el que vale la pena seguir latiendo. Claro, disfrutar con ellas, ¿verdad? Así es. Bueno, tú tienes tu poemario ahí delante, ¿no, Jaume? Aquí lo tengo, sí. Bueno, pues yo creo que es el momento de comenzar a que nos recites uno de tus poemas que integran el libro. Vaya, ahora hay que escoger, ¿no? Es el momento de comenzar. Bueno, pero como vamos a... esa opción la vas a tener repetida aquí a lo largo de esta entrevista, pues bueno, tú... No va a ser uno solo, vaya, si podemos haremos cuatro. Va a pensarlo entonces. Sí. Bueno, pues voy a compartir con vosotros un poema que se llama... Aquí lleva por título del lugar inexcusable. Y nos habla un poquito de ese espacio desde donde creamos, desde donde, como comentaba antes, compartimos esas manifestaciones de la emoción, de la belleza, del dolor y de todo lo que quepa en un poema o en una tela. Pues vamos allá. Aquí, donde el mar no llega, él que casi llega a todas partes, y las colinas silban escondidas, antiguas canciones que brotan impetuosas entre las sombras sin ojos. Aquí, donde la sangre de Abel se confundidas, aquí, donde aquel poeta persa encontraba los mismos versos que ahora yo encuentro, en los huesos de las flores, taimados de un silencio cercano, para que guardan los labios de una isla. Aquí, donde la ceguera, donde la ceguera es tan solo la piel ignorada que marca la costumbre del espejo, cuando el reflejo es tan solo un hombre. Aquí, al amparo de una cerradura inútil, donde la llave es la puerta que se abre, cuando mi presencia huele a clavo y olivares, cumpliendo con el noble deber de amarte, sin premisas ni causalidades. Aquí, donde la tierra es un mar casi empírico, casi lúcido en su dialecto, donde no hay máscara ni excusa, aquí, convenido existir, escribo. Precioso, realmente precioso. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada una de estas dos tareas que tienes? Porque son tareas, ¿verdad? Son obligaciones ya, impuestas por ti. Son voluntades inexcusables. Claro. Son la sed, son la necesidad. Eso es. El pan, al final, pues bueno, le dedico todo el tiempo que puedo. Y el ejercicio de la poesía es un ejercicio que requiere tiempo para llegar a ese espacio que en algunas ocasiones yo he llamado el no tiempo. Y esa es un poco la paradoja, ¿no? Es necesario dedicarle tiempo a la poesía para que te lleve a ese espacio donde todo desaparezca, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, le dedico todo el tiempo del que dispongo y, bueno, yo soy un tipo bastante permeable, con lo cual a veces es, la mayoría de las ocasiones, mejor dicho, es la poesía la que entra, yo le abro la puerta y le presto mis manos y ya se manifiesta. O sea que el tiempo, aunque tú intentes repartirlo, yo creo que en este caso, por lo que nos acabas de contar, la poesía se lleva la palma, ¿no? Un poquito más que la pintura, ¿no? Sí, yo creo que estoy en un momento en el que el verso está debajo de mi almohada y me voy a dormir con él y me levanto con él, pero sí que es cierto que para mí ambas son un poco vasos comunicantes y la una me lleva a la otra. A veces, escribiendo un verso, aparece una imagen que luego acaba intentándola, claro. Y al revés, ¿no? Sí, porque claro, la escritura lo que tiene es que si haces algo muy descriptivo para ti, que tienes ese arte de poder después plasmarlo en el lienzo, es una maravilla, porque lo que estás poniendo inicialmente en el papel, después lo estás reflejando en el lienzo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que las palabras se parecen a los colores, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, los vanguardistas que pintaban lienzos de un solo color, al final las personas somos de tal manera que acudimos al lienzo y más allá de pensar que estamos viendo, discutimos sobre qué tipo de rojo es, ¿no? Pues si todo el cuadro es rojo, en lugar de ponernos a pensar qué es lo que estamos viendo, nos ponemos a discutir qué tipo de rojo es. Con las palabras pasa un poco lo mismo, así que intento escogerlas con todo el amor del mundo, o dejar que me escojan ellas a mí, mejor dicho, porque es una cuestión compleja, y más en el formato del poema, que es un formato que requiere concentración, condensación, requiere una capacidad de saber explicar las cosas en un espacio muy pequeñito, muy pequeñito, ¿no? Y para eso hace falta, en mi caso, mucho silencio, que es un gran aliado. Claro, sí, es verdad. Cuando tú tienes que dejar a medias, sin terminar, tienes que dejar en acabado una cosa, para ti después continuar con ella, hablamos siempre de las dos parcelas, continuar con una pintura, que por supuesto una pintura te va a llevar, por lo general supongo yo, yo tampoco entiendo mucho, pero me imagino que el plasmar un, el hacer un cuadro, tiene que llevar bastante más que hacer un poema. A lo mejor tú ahora me dices que lo contrario, pero lo cierto es que si tú tienes que dejar inacabado un cuadro y el continuar después, y lo mismo con el poema, ¿qué te cuesta más? Mira, yo llevo los bolsillos llenos de papelitos, entonces es muy curioso porque yo puedo estar paseando por el parque y de repente pararme frente a un árbol y escribir la palabra brizna o escribir la palabra corteza y luego regresar a casa y ir a por el color. Yo creo que es una conversación constante y sí que es cierto que a veces las cosas se dejan inacabadas, pero es una cuestión de tomar aire, de respiración y son entes por sí mismos, tanto el poema como la pintura acaban siendo seres que respiran por sí mismos y deciden cuándo quieren tomarse un descanso y cuándo no, y forzar esa respiración es un error que no debería de cometerse. Claro. Tú eres de Barcelona y se supone que tu lengua mater es el catalán. No, es que te le voy a preguntar por esto porque el poemario está en castellano. ¿Lo sacas también en catalán o no? Solamente cuando publicas poesía lo haces en castellano. Voy a volver a lo de la lengua mater. Mi padre nació en un pueblecito de Orense y mi madre nació en un camión lleno de nieve cerca de Cádiz. ¡Anda! ¡Menuda mezcla! Al final los dos acabaron en Barcelona y yo escribo en la lengua en la que sueño y sueño en castellano y es la lengua que utilizo para escribir porque entiendo que es la que me conecta más rápidamente con aquello que yo... Sí, sí, sí. Vamos, que tu caso es exactamente igual que el de mis hijos. Mi marido es de Murcia, yo de Sevilla y mis hijos nacieron los dos en Barcelona. O sea que exactamente igual. Pues mira, sí. Yo al final la lengua, el lenguaje nos tiene que ayudar a acercarnos a la emoción y no alejarnos de ella. Entonces, bueno, cualquier lenguaje en este caso es válido si cumple con ese propósito. Claro. Bueno, pues vamos a escucharte en un nuevo poema. Venga, vamos allá. Compartiré con vosotros ahora un poema que lleva por título Cuando yo era la función cóncava. Encontré un fonema en lo alto de una colina. El fonema tenía la piel blanca. Entre sus dedos guardaba un secreto. Sobre la hierba la palabra parecía de nácar. La miré. Todavía la miro. La palabra vio los labios. Como únicamente lo hacen ciertas palabras. Y yo vi a su lengua moverse. Vi a su mudez seguirme con la mirada. Su respiración era el eco de un puente que se erguía majestuoso entre las aguas. Escuché su latido. Y era como el de una gacela que observara el vértigo en el albor de un mundo nuevo. Escuché su silencio. Y era el de un pistilo que se abría impaciente en el vértice de una estación sin cerco. Nos dimos la mano. La palabra apretó mis dedos. Caminamos describiendo hermosos círculos en torno a una cumbre nevada. Vimos a los pájaros sobrevolar los libros más remotos. Y vimos a los libros. Rendirse ante los pájaros. La palabra era convexa. En el fuego de un vientre silábico. Yo era la función cóncava. Observando arder en mis manos su acento. Un intenso viento nos entró en los ojos. Los ojos de la palabra eran la cima más honda del universo. Con sus dientes de espuma y de cuarzo, la palabra, mostrando su flanco de luz, dibujó una preciosa huella en la tierra. Entonces abrí mi espalda. Abrí mi frente. Compartí mi incienso, mi crisálida. Y la palabra fue pronunciada. Escuchan libros y libretos de eiberoamerica.com Es muy bonito porque fíjate cómo estás relacionando permanentemente lo que es la palabra. Empiezas por el fonema y después estas imágenes con las que las estás comparando. Qué bonito. Es esa relación entre el corazón y la palabra que se va estrechando con el paso del tiempo. Muy bonito. Bueno, la cubierta de este poemario muchas veces es Alicia Ares la que la elige. Pero en esta ocasión se ha puesto uno de tus cuadros, uno de tus cuadros de que dispone. No sé si lo tienes tú porque los pintores muchos se los quedan, otros los tienen que vender porque tienen que vivir. No sé si lo tienes ese cuadro o no, ahora nos lo dirás. Pero es un cuadro totalmente con un simbolismo y una delicadeza fantástica. ¿Dónde? Descríbenos, por favor, esa cubierta. Bueno, Alicia tuvo la gentileza de proponerme utilizar una pieza mía para esta cubierta y finalmente la escogida fue esta. Es una pieza que se titula Memoria y aprendizaje. Son dos mujeres idénticas. Una está al final de un pasillo, en mitad de un laberinto, con las manitas entrecruzadas atrás, en una actitud de serle difícil hallar una respuesta. Y en ese momento ella se proyecta por encima de ese laberinto infinito y se ve a sí misma haciendo equilibrio como un fonambulista sobre una cuerda y siendo capaz, perfectamente capaz, no solo de hallar la respuesta, sino de sobrevolar los obstáculos. La portada es esta pieza porque yo creo que define muy bien ese ejercicio de crear, que consiste un poco en eso, en salir de nosotros mismos y proyectar aquellas emociones, sean de la naturaleza que sean, hacia los demás y en ese acto necesario de compartir. Esa es un poco la pieza. Pues sí, para las personas que adquieran este poemario se van a sorprender porque realmente es una belleza. ¿Este cuadro lo conservas? Salió volando este cuadro. Me imagino. Bueno. Está en una buena pared. Vamos a dejarla. Ah, bueno. Vale, vale. Lo tienes bien localizable, ¿no? Está totalmente localizado, sí. Bueno, pues háblanos un poquito de toda esta carrera tuya artística, de la pintura y también de la poesía, porque no es el primer poemario que tienes. Así que háblanos un poquito de cuándo ha comenzado y cómo se ha desarrollado. Yo empecé de buen niño. En cuanto a la pintura, un poco el desencadenante fue un libro que me llevé sobre obra de Renoir, que me lo llevé a casa y mis padres me amenazaron para que lo devolviera porque no quería. Y aquel libro de Renoir para mí fue todo un descubrimiento porque todos los personajes de Renoir sonreían y yo no entendía nada. Y yo quería saber qué podía hacer que un hombre de 90 años, porque Renoir vivió muchos y estuvo pintando hasta el último, qué podía hacer que una persona con todo lo que había vivido, perdiendo hijos en la Primera Guerra Mundial, con un dolor espantoso que le hizo quedarse casi en 50 kilos, todo lo que pintara emanara una felicidad tan maravillosa. A mí eso me dejó tan tocado que esa pregunta me llevó a querer enfrentarme yo al reto de estar delante de un lienzo y ser capaz de sacar lo mejor de mí. En cuanto a la poesía, a las letras, a la palabra, de algún modo, al igual que ocurre con la pintura, el desencadenante es la voz. Soy, como he dicho en alguna otra ocasión, un tipo muy permeable, para bien o para mal, y con todo eso que nos entra, hemos de poder hacer algo. Yo no sabría vivir sin manchar un papel con colores o deslizar un lápiz para elaborar palabras y de ahí poemas o novelas o lo que haga falta. A mí, yo estoy más cerca de ser yo mismo, si pinto y si escribo, que si no lo hago. Así que, muy fácil, es una obligación, es una necesidad. Una necesidad, efectivamente. Bueno, es innegable tu amor por la naturaleza, porque en este poemario y en todo lo que nosotros, al menos lo que yo he podido comprobar, aludes permanentemente a elementos de la naturaleza. La Tierra ha de estar presente porque es la que nos da de mamar. Somos hijos de la Tierra, somos semillas. Somos semillas muy egoístas. Nuestra especie es un tipo de semilla muy egocéntrica, por desgracia. Y devolverle la voz a la Tierra creo que es un acto sensato y necesario para todo aquel que cree ese vínculo. Es un vínculo que yo creo que sentimos todos aquellos que nos dejamos inundar por la belleza. Y a la Tierra siempre se le ha de devolver la palabra, porque la palabra viene de la Tierra. ¿La maltratamos quizás demasiado? Yo creo que no la escuchamos. La Tierra tiene un idioma perfectamente inteligible. La Tierra, entiéndase por Tierra el espacio en el que estamos todos y nos movemos, sobre el que levantamos lindes y fronteras y terminamos territorios, que hace que nos sintamos distintos unos de otros. A veces olvidamos que la Tierra es una sola y que al final dijéramos los responsables de parcelarla son nosotros, pero que yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría parcelar a nuestra madre. Entonces, bueno, un poco lo que resulta indignante es esa parcelación de un ser tan maravilloso y tan generoso como es la Tierra. Sí, porque además para nosotros es única y entonces tenemos que cuidarla porque tenemos que vivir en ella, ¿verdad? Claro, yo creo que en eso las personas que de alguna manera nos hemos decidido a manifestar aquello que sentimos, que pensamos, que vemos, tenemos una cierta responsabilidad sobre esta cuestión. Es decir, hemos de poder denunciar aquellas cuestiones que creamos que van en detrimento de nuestra evolución como seres humanos y que nos separan. Y el trato que hacemos de la Tierra creo que es una de esas cuestiones a poner encima de la mesa. Efectivamente. Bueno, pues vamos con el tercer poema. Vamos allá. La tercera vez que me haces abrir el libro. Bueno, habrá una cuarta, ya te lo dije al principio. ¿Que lo abres a voleo o qué? Pues casi, casi. ¿Casi, no? Casi. Así que bueno, vamos a compartir uno breve. El poema que quiero compartir ahora con vosotros se llama, lleva por título Mirar desde un gramófono. El pájaro canta sin que le escuche el lirio la misma canción que ayer el lirio cantaba sin que el pájaro pudiera escucharla. Tal vez mañana despierten ambos sacudidos por la misma mirada. Escuchan libros y libretos de eiberoamerica.com El gramófono que hoy día ya con las técnicas nuevas, ¿verdad? Con toda la tecnología punta que tenemos. Sí, bueno, yo es que soy un romántico. No, no, es que a mí me encanta también estos artilugios. Yo en mi casa también tengo muchos artilugios de estos arcaicos para muchos, pero que para nosotros son unas joyas auténticas, ¿eh? Sí, son una máquina del tiempo. Claro. En este poema, bueno, lo que trato de compartir es esa incapacidad a veces de entendernos unos a otros, ¿no? Claro. O a pesar de hablar del mismo lenguaje, no ser capaces de llegar al entendimiento. Ahora tenemos muy vivo el conflicto en Gaza y otras cuestiones. Ucrania, pero se acaba de... Y es una verdadera lástima ver cómo se distorsiona el lenguaje y nos perdemos en la falta de esa fraternidad tan necesaria. Desde luego. Bueno, es interesante la metáfora del título que tú la explicas muy bien en el prólogo, como que es una búsqueda de lo que el tiempo encierra. Cuéntanos un poquito. Está muy bien resumido eso, Paqui. Muchas gracias. Mira, yo creo que el ámbar es esa cápsula de tiempo en la que se guardan infinidad de cosas, muchas de ellas que desconocemos y somos incapaces de catalogar. Y yo pensé, al margen de lo que ya se ha dicho en el prólogo, y que tú muy bien has resumido, y por aportar también un concepto nuevo a este título, yo pensé en una imagen inversa, en un espejo invertido, en que el ámbar estuviera dentro de una semilla y no que el ámbar en sí mismo fuera una semilla que contuviera algo atemporal. Eso me pareció muy interesante porque, a fin de cuentas, como decía Darwish, el poeta palestino, todos acabamos escribiendo parte del mismo poema. Entonces, ¿de dónde viene ese poema? Pues, de un tiempo indescriptible, indescifrable, de esa semilla de ámbar, de esa simiente de ámbar que yo no abro, simplemente sostengo mis manos y la comparto con vosotros. Me gustó la imagen, me fascinó la imagen de una semilla dentro de una semilla. El hecho de que dentro de una semilla hubiera otra semilla y que dentro de esa segunda semilla, en este caso simiente de ámbar, pues, hubiera una respuesta milenaria que continuara latiendo y que se pusiera a nuestra disposición. Efectivamente. Normalmente, Jaume, en las biografías, las biografías que aparecen en la solapa de los libros en general, no solamente de los poemarios, un poco se esplaya, ¿no?, el autor en decir las cosas más importantes que cree, hacer un resumen de su vida y de lo que es, etcétera, etcétera. Pero es que tú no nos dices nada, solo que naces en Barcelona y en el año, pero ese misterio, ¿por qué? A ver, cuenta. Si no recuerdo mal, creo que esa biografía, sabía que me lo sacarías, ese tema. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Esa biografía, si no recuerdo mal, empieza diciendo algo así como inquieto buscador de silencios. De modo que si me definen como un inquieto buscador de silencios, pues no los voy a romper yo diciendo estudié tal cosa o tal otra, porque eso al final rompería ese silencio y al final son cuestiones que yo creo que son muy banales, ¿no? Y que no definen a uno. Bueno, yo busqué la manera más cercana a lo que yo soy y lo que yo soy no es ni lo que he estudiado ni lo que he hecho, sino lo que persigo, lo que sigo sintiendo que soy y que debo de ser. Con lo cual creo que nos vamos a quedar con lo de inquieto buscador de silencios que es. Nos dejamos ahí, ¿no? Es lo más cercano a la realidad. Esto, Jaume, como los libros, las novelas que las dejan los finales abiertos para que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Sí, es que eso es lo que debe de ser, Paqui, porque todas las lecturas son válidas. Al final, cuando el otro día conversando con una persona le decía, si es que al final no solo es el momento en el que se escribió el poema, es el momento en el que tú llegas a ese poema y puedes llegar a ese poema en un momento, cerrar el libro, y al cabo de cinco años volver a abrir el libro con el mismo poema en otro momento y es otro poema. Y la lectura que llega a ti y que entra en ti y deja esa huella de animal, de rastro sobre la arena, es otra distinta. Y eso es muy sano, es muy sano que dejemos esas ventanas abiertas para que vayamos percibiendo todos los matices del paisaje y no nos cerremos a un solo color, a un solo olor, a una sola forma y nos dejemos llevar por lo que en cada momento nosotros leamos en esa página. ¿Qué color es el que más te gusta utilizar cuando pintas? Los colores me utilizan a mí. Es un poco como las palabras que decía antes. Sí. Pero yo soy de verde. Las tonalidades verdes. Mira que las tonalidades verdes no son fáciles de combinar. A todo el mundo no le va. Bueno, yo creo que tengo... Me gustan mucho los sombreros y creo que solo tengo uno verde. Igual es que... Pero este es un color al que yo amo como lo amaba Lorca y como lo han amado tantos. Verde que te quiero verde. Porque representa muy bien el latido de la tierra y el comienzo y la regeneración y otras tantísimas cosas maravillosas. Bueno, tú además de escribir me imagino que leerás. Supongo que lo que más te gustaría leer será la poesía pero quizás no sea así, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que no devoro libros. Mi relación con la lectura es una relación como muy pausada. Es como si me hiciera una infusión de palabras y me la fuera bebiendo muy lentamente. Y a mí los libros me duran una eternidad. Y una vez los acabo tengo la sensación de que he estado en mil países y he conocido a mil personas y soy mejor. Los libros nos hacen mejores. Entonces hay que leer. Yo animo desde aquí a leer a todo el mundo y a leer muchísimo. Yo leo mucho. Y sí que es cierto que leo poesía pero no tan solo. A mí me gusta la narrativa, me gusta el ensayo. Bueno, todo lo que cae en mis manos y creo que merece la pena pues me dejo ir. Pues sí. Bueno, pues vamos con el cuarto poema. Venga, vamos allá. El cuarto poema va a ser para para Memorándum de nieve y hueso. Se nos olvida a veces que fue la carne quien nos trajo al mundo. Se nos olvida. Como olvidamos el sueño de los campos en invierno. No seremos nada hasta recordarnos. Vagaremos en la Antelequia sin apenas ser el molino al que le falta el aire. Se nos olvida a veces el espíritu que sublima el tiempo de los huesos. Se nos olvida. Como olvidamos la nieve de enero en el sol de agosto. Se nos olvida que únicamente somos recuerdos. Pues muy bonito. Ya vamos a finalizar esta entrevista, esta charla y yo estaría aquí mucho tiempo. Lo que pasa es que yo sé que tú cuentas con un tiempo muy, muy, muy limitado y nos tenemos que ceñir a él. ¿Tienes algún libro en tu mesilla? ¿Algún poemario? Porque normalmente esos libros que se tienen en la mesilla para leer y releer una y otra vez algún poema determinado suelen ser de poesía. ¿Tienes alguno o no? Pues mira, yo ahora estoy estoy enfrascado en la lectura de un poemario de Adonis que se llama Historia desgarrándose en cuerpo de mujer. Es un poema de naturaleza un tanto extraño. Es un poema polifónico, es decir, escrito en varias voces como si fuera un diálogo, una conversación. No desvelaré muchas más cosas de él. Sí recomendar a este autor encarecidamente, Ali Ahmad Esber. Bueno, se le conoce más como Adonis, es un poeta sirio. A mí me gusta mucho la poesía oriental, soy un ferviente seguidor de los poetas palestinos, sirios, libaneses y recomiendo su lectura encarecidamente. Este es el que ahora mismo ocupa un lugar privilegiado junto a mi almohada. ¿Y qué estás pintando? Vaya, vaya, bueno. Claro, si tú no nos dices nada pero tenemos que sacar como sea. Es que los que me conocen bien saben que yo hasta que no termino una pieza no hablo de ella pero mira, voy a ser una excepción en sentido. Déjame decir que antes de cerrar la entrevista que me he sentido muy a gusto contigo en esta charla y que te agradezco la llamada y el tiempo que me has dedicado. Bueno, y nosotros a ti porque esto es una cosa recíproca. Estoy pintando un piano abandonado, un piano sin cuerpo de piano, lo que viene a ser un cuerpo sin caja apoyado sobre una pared. Quinientas y pico cuerdas, una locura. Algo tremendamente, un reto de magnitud muy muy importante, sí. Ahí estoy perdido yo entre cuerdas. Entre cuerdas, ¿no? Bueno, pues cuando lo termines será todo un éxito, seguro, como todos los que tienes. ¿Cuántos poemarios tienes ahora mismo con este último? Poemarios hay dos, estoy trabajando otro que ya tengo prácticamente acabado, luego hay novelas, una pequeña obra de ensayo y mucha pintura. Pero bueno, al final son palabras y colores que resumen una forma de entender la vida y a las personas y que yo utilizo como una herramienta diaria, para mí era un ritual casi sagrado de entrega absoluta para sentir que estoy aquí, cuál es mi función, qué papel juego y ayudarme a entenderme un poquito más y a los que tengo aquí alrededor también. Pues sí, Simiente de Ámbar es el último poemario del que hemos estado hablando hoy con Jaume Ojea que es su autor. ¿Te gusta que te llamen poeta? Poeta es una palabra maravillosa, así que cómo no me va a gustar. Claro que sí. Bueno, pues este es el último que está editado por Cuadernos del Laberinto que está a la venta y que por supuesto yo recomiendo fervientemente a todos los oyentes que nos están escuchando. De manera que lo que ahora vamos a hacer si a ti te... porque hay personas que no quieren, pero tú si alguien, alguno de nuestros oyentes quieren ponerse en contacto contigo para hacerte llegar algún comentario o alguna consulta, ¿dónde podrían hacerlo? Bueno, yo voy a dejar aquí una dirección de correo electrónico que es yauma.ojea sin H y con J arroba hotmail.com y aquí tú la puedes compartir también, evidentemente no hay ningún problema, estaré encantado de poder compartir impresiones con todos aquellos que accedan al libro y tengan cualquier pregunta que hacer, me estaré encantadísimo de poderla responder. Perfecto, pues ahora vamos a dar también los dos medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es libros arroba eiberoamerica.com y después tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales e i y la a de américa en mayúsculas. Para mí ha sido un placer enorme charlar contigo Jauma. Muchísimas gracias Paqui, lo mismo digo y te hago llegar un abrazo muy grande desde Barcelona. Igualmente y bueno ya que tienes otro poemario casi casi ya a punto me imagino que en cuanto que salga a la luz nos pondremos en contacto para hacer una nueva entrevista. Eso espero, sí, ahora mismo está en estado de ensoñación. Es que ahora hay que disfrutar de este. Exactamente. Ahora, no se me olvidará para entonces te preguntaré si finalizaste el piano. espero que sí, espero que sí. Muy bien, pues nada, agradecerte mucho todo este tiempo que nos has dedicado y a los oyentes también, el que nos sigan semana tras semana de manera que el sábado de la semana que viene les esperamos aquí con otra entrevista lógicamente a otro escritor en libros y libretos de iberoamerica.com Hasta aquí llega hoy el podcast de libros y libretos de eiberoamerica.com y radio general.com Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos arroba eiberoamerica.com Hasta la semana siguiente donde tendremos un nuevo podcast. ¡Gracias!